hola muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal hoy estamos en la lección 24 del libro de ejercicios de un curso de milagros y la lección 24 dice no percibo lo que más me conviene realmente si te das cuenta o sea lo que todo lo que hacemos está bien determinado por nuestra percepción de la situación que tengas en ese momento o sea nuestra percepción y nuestros pensamientos la verdad es que si nos diéramos cuenta muchas veces esto esto cambiaría bastante mirad un curso de milagros lo voy a leer literal dice si te dieras cuenta de que en realidad no percibes lo que más te conviene se te podría enseñar lo que es pero como estás convencido de que lo sabes no puedes aprender entonces la idea de hoy digamos que es como un paso encaminado a hacer ya que tu mente sea más perceptiva vale para que el aprendizaje para que puedas empezar a aprender para que el aprendizaje sea sea efectivo entonces a ver para que os hagáis una idea os voy a explicar esto que he leído imaginaos que no se os voy a poner un ejemplo pues de trabajo hoy entonces vosotros estáis trabajando pero os parece que nos valoran o creéis que el sueldo es bajo o que se hacen trabajar en cosas que a lo mejor nos pertenece o sea os hacen tomar tomar obligaciones y responsabilidades en cosas que a lo mejor nos pertenecen digamos que la situación es que no estás conforme con algo entonces tú ya tienes expectativas es que mi jefe vale y ya pones expectativas en que cuando esta situación cambie tú vas a ser vas a ser feliz vas a estar en paz imagínate que crees que te parece que te pagan poco vale que el sueldo es poco entonces tú tienes que claro es que cuando me paguen lo que me corresponde tendré fácil y te dice de feliz pero no no porque si la no está dentro de ti cuando te den ese aumento de sueldo que necesitas vas a buscar otra cosa o que te cambien de sucursal o sea la paz tiene que empezar en ti nunca puede depender de nada externo a ti de que las cosas funcionen de esta o de otra manera o sea debes liberarte digamos de los objetivos y vivir en el aquí y en ahora en el ahora no tener objetivos si esto cambie sea que tu grado de felicidad y de paz no cambie en función de lo que de lo que ocurra afuera o sea no lo tienes que tener tú que si tú tienes la paz seguramente que lo de tu alrededor cambiará pero a ti te da igual que también que no porque tú ya tienes paz entonces es importante que tenemos que tener claro que nosotros no sabemos lo que más nos conviene porque no sabemos qué es lo mejor para nosotros deja al universo que actúe y que tome su camino y haga lo que tenga que hacer y nada tú déjate llevar y fluye básicamente la idea de hoy lo que nos enseña es esto así que voy a leeros textualmente estos ejercicios como se hacen un curso de milagros dicen los ejercicios de hoy requieren mucha más honestidad en la que de la que normalmente estamos acostumbrados vale te será más útil examinar unos pocos temas honesta y minuciosamente en cada una de las cinco sesiones de práctica que se deben llevar a cabo o sea es mejor que hagas pocos pero bien hechos que no que cojas un mayor número y los analices superficialmente se recomiendan dos minutos para cada uno de los periodos de búsqueda mental las sesiones de práctica se deben comenzar repitiendo la idea de hoy o sea la que os he dicho no percibo lo que más me conviene y luego nada pues hacemos la búsqueda mental como siempre con los ojos cerrados y dejamos que nos vengan aquellas situaciones que no tengamos resueltas y que y que nos estén causando algún malestar desasosiego o cualquier otro sentimiento no muy agradable y bueno simplemente al aplicar la idea de hoy nombramos cada situación que eso nos ocurra y luego enumeramos los objetivos que te gustaría alcanzar por ejemplo dirías en esta situación con respecto a mi trabajo por ejemplo que es el ejemplo de ese puesto lo que me gustaría que sucediese es que tal y tal vale simplemente enumerar lo que lo que te guste que suceda aquí te darás cuenta enseguida de que estás exigiendo que en cada situación con un número de cosas que no tienen nada que ver con ella date cuenta tal y como las vayas enumerando y verás como realmente estás pidiendo cosas que no tienen nada que ver con la situación y nada después dispara tus adentros no percibo lo que más me conviene en esta situación y luego así continuamente pasas a la siguiente y luego la otra y luego la otra es un ejercicio que creo que os puede ayudar muy bien a ver realmente que muchas veces lo que pedimos son cosas externas a nosotros y que no dependen de nosotros entonces si os dais cuenta poner vuestra felicidad en manos de lo que hagan otras personas es arriesgarse mucho y no te va a dar ninguna paz así que bueno espero que os haya gustado este sido el ejercicio de hoy y nada como siempre os digo darle el dedito ese que está para arriba que sabéis que con esta con esta con este gesto ayudáis muchísimo y nada si os gustan mis vídeos pues activar la campanita suscribiros a mi canal para que os lleguen más vídeos como este por cierto en el canal de youtube ya veréis que están todos los ejercicios hasta el 24 claro y poco a poco vamos a ir añadiendo los que quedan así que nada que tengáis mucha paz y abundancia hasta el próximo y